En la página de Facebook de Hola es un Gusto, blog de deportes, vamos a tener el gusto de dialogar con don Augusto Bravo Villarán. Él fue presidente de la Federación Peruana de Voleibol en el periodo 1994-1996. Han transcurrido muchos años, sin embargo sigue vigente en el voleibol y hoy preside el colectivo Voleibol Perú. ¿Cómo está don Augusto? Bienvenido a Hola es un Gusto. Buenas noches, Lee, y agradeciendo a usted esta deferencia que me hace para poder conversar un poco del voleibol. Don Augusto, para poner en autos a los aficionados del voleibol y también a los que desconocen un poco de lo que es el colectivo Voleibol Perú, ¿cuál es la trascendencia de este colectivo? ¿Cuál es la finalidad por la que se creó? Bueno, en realidad el colectivo se creó a raíz de que hace unos años atrás me buscaron algunos dirigentes, entrenadores, también periodistas deportivos, para poder volver al voleibol, en el tema en el que habíamos trabajado años anteriores, donde los principios y valores iban adelante, y donde obviamente el centro, el pilar institucional estaba en el atleta. Entonces, formamos un grupo, intentamos entrar a unas elecciones que lastimosamente no nos permitieron, pero previo a esto, en el año 2016, había hasta cuatro postulantes. Estaba Gerardo Mori, Juan Castro, pues este muchacho que es entrenador, no me acuerdo ahorita su nombre, y el que habla. Pero, acuérdate que salió la ley, y entonces en esos cuatro postulantes solamente quedó uno, que me pide lo artístico que era el que habla. Y abrí las puertas para que viniera acá el que quisiera entrar a este colectivo, basado principalmente en que nuestro objetivo principal era, es y será, el volver a que los principios y valores regresen a nuestra voleibol nacional, a la voleibol peruana. Esa era la base, y abrí las puertas, y vinieron Gerardo Mori, en un momento, después Juan Castro, y una serie de personas más que han estado, han pasado por esto. Pero, bajo, acá hemos reunido perro, ratón, y ratón, pero la base era que todos entraban con ese objetivo, recuperar los principios y valores, ¿cómo se llama?, para el voleibol nacional. Ese era el tema. Y entonces, formamos un grupo de trabajo, hemos hecho todo un plan estratégico, que acá lo tengo, en cualquier momento lo podemos ver, y comenzamos a trabajar, a hacer una estructura nueva de lo que podría ser la organización de la Federación Peruana de Voleibol, y, obviamente, trabajar, como habíamos hecho en los años 90, con una misión, una visión, objetivos, metas, y hasta ahí, digamos, tareas y actividades debidamente cuantificadas para jugar el presupuesto con el objetivo al cual nosotros, es una cosa así. ¿No? Acuérdate que, en el año 94, 96, este, el que habla era el último oficial de marina, que dejaba la Federación, a pedido de que el IPD ya, este, ¿cómo se llama, por ir a donde, que ya no iba a haber otro marino más? Bajo ese concepto, es que el IPD solicitaba a la marina. ¿Ok? Entonces, este, nosotros hicimos un trabajo, y quiero recordar un poquito esto, porque hay gente que no me conoce, y porque estamos predicando lo mismo para el futuro. Y esto comenzó, y nosotros, acuérdate, hicimos este, todo un folleto, en el cual nosotros le determinamos un documento de orientación, en el cual, decíamos, avanzamos y aceroblamos, que todos queremos. Y acá estaba, todo lo que íbamos a hacer. Todo estaba, y este es un pampleto que lo distribuimos al periodismo, lo distribuimos a todo el público, porque esto era nuestro, digamos, este, digamos, nuestro plan para que nos vigilaran, para que nos vieran, y para que vean cómo estábamos nosotros trabajando en ese aspecto. Obviamente, este, pasó el tiempo, ¿no? Y bueno, yo tenía un problema en la cual, este, el bol de bol, pues, en esa época, demandaba horarios, aparte de yo estaría en la marina, así, a guardar, en fin, y después un poco a la familia. Entonces, para mí lo principal era la familia. Y en esa época, estábamos hablando más o menos de octubre, noviembre del 95, presenté mi renuncia. Obviamente, al toque me llamó, este, el presidente del IPD, ¿no? Y me dijo, oye, bravo, qué fresco eres tú. Hace hecho de que, este, cambiemos, digamos, la forma en que estábamos pensando tanto el periodismo como la Confederación Sudamericana, para que jugaras el equipo con tales, tales, jugadoras, y tú nos has volcado, nos has cambiado hacia trabajar en el futuro, y básicamente tu equipo está formado por quienes estuvieron cuarto en el Mundial Infantil y cuarto en el Mundial Juvenil en esa época, ¿no? Básicamente, ese era el equipo. Y ahora te vas en noviembre, y entonces, tres meses tienes la clasificación. Entonces, tuve que pedir, porque normalmente yo, me restaba la renuncia a mi institución y, obviamente, al IPD. Entonces, regresé a mi institución y solicité para que se infiriera hasta febrero, marzo. Pero en ese tiempo, ya nosotros también trabajamos, como ya había pedido yo mi renuncia, para presentar otro documento, que es este de acá. Este documento que es la memoria, que es justamente, esto es lo que presentamos, qué íbamos a hacer, y esto es lo que estábamos presentando, qué hemos hecho. Obviamente, quedaba en la palestra qué cosa es lo que se continuaría en el futuro. ¿Ok? En ese sentido, clasificamos nosotros a Atlanta, recuperamos nuestra presencia en la Olimpiada, que era un tema muy álgido, porque acuérdate que perdimos nosotros la clasificación a Barcelona con casi todas las estrellas. Y nos estamos presentando con un equipo relativamente joven. En fin. Y entonces, ya vine a yo, habíamos trabajado con la Junta Directiva para presentar esto como parte de una entrega. Pero cuando clasificamos, Don Lucho Wilco, un dirigente a uno para mí, bajó a la cancha y me dijo, bravo, nos vamos a la Olimpiada. Entonces, Don Lucho le dije, lamentablemente yo ya presenté mi renuncia irrevocable, tanto a mi institución como al IPD. Y ya yo no puedo dar marcha atrás. Él me dijo, no te preocupes, yo arreglo esto, pero tú te vas conmigo a la Olimpiada. Y fue, creo que la parte más, digamos, emocionante que he tenido yo como dirigente, porque he estado, tú sabes, he estado en el fútbol, he estado en el básquet, y terminé en el voleibol. Es haber estado en una Olimpiada. Básicamente eso fue lo que nosotros estábamos trabajando. Cuando terminó la Olimpiada, estuvimos esperando, estuvo en la directiva, porque ya habíamos presentado la renuncia, uno o dos meses, y continuamos trabajando igualito, como si no estábamos al principio, para ver quién era nuestro relevo, porque ya Marina no iba a mandar a otro oficial. En ese sentido, cuando nosotros presentamos, ya este, digamos, ya, perdón, el IPD designó quién iba a relevarme, entonces fue más o menos en octubre del 96, se hizo una entrega de cargo pública, como siempre ha sido. ¿No? Y acuérdate, que justamente ese día que se hacía la entrega de cargo, hubo una inauguración del presidente, a eso de las ocho de la mañana, ese día de octubre, este, la cual les dio a conocer al periodismo que el IPD pasaba al Ministerio de la Jujer. Entonces los periodistas dijeron, oye, pero acá el presidente del IPD no sabe nada, ¿y dónde va a estar el presidente del IPD? Y sabían que a las 10 de la mañana la bombonera iba a haber la entrega de cargo, ¿no? Y entonces, este, ahí iba a estar de todas maneras el presidente del IPD. Así que, imagínate, vinieron todos los periodistas a la entrega de cargo, y de alguna manera se hizo un desarrollo de la entrega de cargo, ¿no? Y básicamente se dejó un mensaje, ¿no? Acuérdate que yo era el último oficio de la Marina, entonces tenía que dejar todo esto bien. Y se le explicó que a todos los sponsors y a los que habían entregado dineros a la Federación Peruana durante el periodo, ¿no? Les había pedido antes que yo entregara el cargo que vinieran a hacer una auditoría para dejar todo transparente. Más aún, el día en que hice la entrega de cargo, aquí me relevó, en la mesa, al costado de la mesa principal, había una mesa donde estaban todos los registros, libros contables, estado de bancos, en fin, toda la computación sustentatoria de cada uno de los sponsors, inclusive, los dineros que venían del IPD, para que cualquiera pudiera ver cómo se había trabajado, en qué se había invertido, en toda esa cuestión. Y esa fue una forma, ¿no? Y acuérdate que todo el periodismo deportivo vino a la bombonera básicamente para ver qué decía el presidente del IPD respecto a lo que había dicho el presidente de la República. Y había que ir a 300, 400 personas. Entonces, fue una entrega de cargo abierta, pública, sin ningún tapujo. Ahora, yo les pregunto a quienes se están escuchando en alguna oportunidad en este ciclo, por decir, ¿han hecho alguna entrega de cargo de esa forma? ¿Han hecho alguna memoria de esa forma? ¿O han hecho algún proyecto de... o no proyecto, digamos, este planeamiento de desarrollo o un planeamiento estratégico? Nosotros sí lo hicimos en 94-96. Y dejamos todo lo que se venía por delante porque el trabajo nuestro era un trabajo que comenzó con un planeamiento a 20 años, a largo plazo. y periódicamente íbamos cambiando porque, digamos, se cambiaban las circunstancias de que se estaba viviendo el volevo, pero dejamos todo un plan a 20 años. Y dentro de ese plan de 20 años, nosotros dejamos un proyecto que es totalmente rescatable para la actualidad. Y está esto en función a justamente este manual de unidad técnica que fue lo que creamos nosotros. No, un manual de unidad técnica pero dentro de un proyecto para qué? Para cumplir con dos objetivos principales. La masificación del oído a todos los rincones del territorio patrio y la descentralización. Básicamente eso era este proyecto donde se trabajaba desde, qué sé yo, desde el barrio hasta llegar a la selección bajo un mismo patrón de formación y de fundamentos para irlos trabajando de acuerdo a las edades. Una serie de, ¿cómo se llama? de parámetros para llevar todo. De tal manera que la forma como se estaba trabajando era para todos igual. Como si estuvieran en el colegio vas a aprender matemáticas, te enseñan matemáticas de la misma forma, algunas variaciones nada más, pero es lo mismo de matemáticas que te enseñan en el colegio particular o en el colegio público. En fin, ese era el esquema y con eso no solamente nos dedicamos al atleta, sino dedicamos también a todos los profesionales que están en el marco del voleibol que son los entrenadores, los técnicos, los preparadores físicos, los médicos, los psicólogos, nutricionistas, todo eso estaba dentro de ese esquema para que todos trabajaran en todos los rincones del país bajo un parámetro. Y ahí se abría una base de datos que era lo más importante. Cada uno lo hacía y tenía su expediente y tenía su expediente de qué había hecho, cómo había ido avanzando. Por ejemplo, rápidamente, para una jugadora que pasaba de un equipo a otro, sabían en qué estado estaba de preparación, qué tenían que reforzar, qué tenían que cuidar por, digamos, lesiones. En fin, cada uno tenía su expediente de vida en el voleibol y eso era una base de datos, pero no solamente para el atleta, sino también para los demás, o sea, para el entrenador, para el médico, para el psicólogo, para todos. Entonces, todos íbamos a trabajar bajo un mismo patrón y sobre todo cada uno iba a tener su expediente y cada uno iba a tener, digamos, su proyección dentro del voleibol. Eso es lo que nosotros dejamos, pero que lastimosamente en el tiempo no lo continuaron. Lastimosamente. y no lo continuaron porque ya este, de alguna manera, una especie de intervención dentro del voleibol nuestro de parte de lo que es la Confederación Sudamericana. Pero, hay que recordar lo que dijo muy claramente nuestro amigo Pepe Trompo cuando nos expresó que Newsman, presidente de la Confederación Brasilera, perdón, dijo una vez, muchos años atrás, en los 90, no, pero, en los 80, en los 80, no, dijo, en claro, estoy cansado que el Perú me gane. Entonces, hizo toda una estructura para que el Perú no vuelva a ganar en Brasil y no vuelva a ser la potencia que había, que era en esos momentos. ¿Ok? Entonces, hizo un trabajo hacia el interior de la Confederación, pero también hacia afuera, porque acuérdense que el doctor Newsman era integrante del Consejo de la Internacional y de la Sudamericana, y desde ahí también generó para que Perú no vuelva a entrar más, a ser una competencia de Brasil. Eso no lo dijo claramente Pepe Troncón, que tengo un dato de acuerdo por él, no, pero nadie le hizo caso, nadie le hizo caso porque en lo que ha habido en los estos años hemos contratado o se ha contratado a brasileros y los brasileros pueden venir acá con muy buena intención, pero tienen en su mente de que Perú no puede ser este, ¿cómo se llama? La potencia que fue. Aparte, hay que tener en cuenta que el tema para que el voleibol peruano se reactive no está en función a un entrenador, lo más falso que puede ser. Es un trabajo que se tiene que hacer desde abajo, desde los clubs. las hijas, las hijas son muy importantes, lastimosamente, hoy por hoy la Federación Peruana de Voleibol está dentro de una burbuja y no dejan entrar a nadie para hacer los cambios y miren cómo estamos ahora porque no nos dan a hacer a eso. Y entonces estamos, como estamos, estamos ya tocando fondo. he puesto todo esto porque de alguna manera es, nosotros no predicamos sin el ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que fue en el 94, 96 y eso es lo que plasmamos en el colectivo. Todo basado, obviamente, en recuperar esos principios y valores que se perdieron. Se perdieron este, porque digamos, si nosotros hacemos un recuento de todos los que están alrededor del voleibol, hacemos un circuito, un círculo, pero una circunferencia, en el centro normalmente debe estar el deportista que hace voleibol y el atleta que vamos a determinar que es el que llega a hacer selección de un club, de una liga distrital, regional y hasta la selección nacional. Ese es el punto, ese es el pilar de la institución. A ver, yo pongo un ejemplo, ¿no? Normalmente cuando uno hace, elabora todo un proyecto para hacer, qué sé yo, vehículos, este tipo buses o categoría B3 para hacer camiones de portatropas o una embarcación que es lo que más manejo yo, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo arquitectónico en la cual tiene que medir exactamente cuál es el punto de equilibrio en función a la estructura, en función a una serie para poder hacer el desarrollo de esta, digamos, esta embarcación. Si falla, por un, qué sé yo, se hace la, como sea, la embarcación y por algún motivo le pone más infraestructura arriba o hace un huequito y sacan cosas por abajo, ¿no? Pierde el punto de equilibrio, se desplaza para un lado por el otro y es muy fácil ni siquiera con un viento, con un aire fuerte, ¿no? La embarcación va a ir a fondo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en el volevo. El punto central de todo eso es decir, es el atleta, pero se ha venido trabajando y se ha desplazado al atleta, se han olvidado del atleta, se han olvidado de la formación, se han olvidado de la masificación y se han dedicado, ¿qué? A poner en el centro de todo esto al dirigente, al empleado de la federación. Y entonces, todas esas, este, digamos, fuerzas, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito administrativo y todo eso, todo eso se ha ido al centro, pero de los dirigentes y no del atleta, que ese es el pilar de la institución, ese es el punto de atención. Por eso es que el volevo es como está, se ha perdido la brújula. Yo solamente en el volevo estoy hablando de muchas disciplinas deportivas. El IPD ha perdido un poco la brújula también por ese concepto de que nosotros no podemos supervisar ni controlar. Por favor, si no van a supervisar ni controlar a las federaciones, no solamente al rector del deporte peruano, no cualquier cosa, pero no, tienen que supervisar y controlar. El no haber hecho eso ha permitido que todas, no todas, la mayoría de federaciones hayan entrado en un sistema de, digamos, de espifarros, en fin, no ha habido un concepto de justamente lo que estamos hablando de que es el pilar principal, el centro de cada federación o de cada disciplina deportiva. es más o menos lo que te puedo decir de esta primera parte digamos de historia y de lo que de alguna manera actualmente está ocurriendo en nuestro deporte. hay situaciones interesantes para poder volcar esto pero no nos permiten ese problema. Y el tema va porque de alguna manera también el Instituto Peruano del Deporte avala eso, o sea, avala que sigue esa burbuja y no penetre nadie. Entonces, así, obviamente, como estamos en esta situación, ahora estamos en una situación de guerra, pero esto va a pasar, pero muchos creen que esto va a pasar y vamos a entrar y vamos a volver a lo anterior. No. Los problemas de una posguerra son más duras que estar en la propia guerra. Porque esa recuperación que se necesita por todos los gastos que se han hecho en la parte económica, en la parte administrativa, tiene un periodo de maduración. Los alemanes eran unos tonos, ¿sabes? Los alemanes en dos o tres años estaban, perdón, en dos o tres años estaban ya como cualquier país europeo. No, pero es por la sangre o lo que quieran ponerle los alemanes. Pero en los demás países y en Perú no se han de los dos o tres años no se han de más. Entonces, el trabajo que van a tener en el futuro para poder reactivar el voleibol no va a tener los beneficios y, digamos, los apoyos que han tenido antes. Al contrario, van a tener que, van a tener que volver aunque no me crean, se lo digo ahora y quizá yo ya no esté para esa época. Mira, vamos a tener que comenzar de nuevo a ser amateurs. de verdad, van a poder reactivar el voleibol. Porque si no volvemos a ello, no hay forma de que nosotros podamos entrar, hacer una masificación y una descentralización, que es un trabajo de años para poder llegar al nivel suamericano, mundial, olímpico, como quieran llamarle, y sobre todo mantenerlo. Y otra de las frases famosas de los pensamientos famosos de nuestro pedido Pepe de Troncón y es totalmente lógico y ahí es donde nosotros amistamos, porque nosotros al principio no estábamos muy de acuerdo con nuestras ideas. Él no era partícipe de las elecciones permanentes y yo era el primero que quería que hubieran selecciones permanentes. Entonces, ¿qué decía él? Que si el desarrollo de un país en cuanto al voy y al masculino no se da por encima del femenino, era un poco probable que el voleibol en ese país llegara a un nivel alto y sobre todo se mantuviera. entonces hay cosas que como sea rescatar de Don Pepe lastimosamente también él tenía todo un proyecto de la ley del deporte muy interesante tuve oportunidad de leerlo en algún momento también cambiamos unas ideas en ello pero son cosas reales que de alguna manera hay que pensarlas lo que viene por delante es bien difícil y si no pensamos en trabajar bajo una temática que es justamente la de recuperar los principios de valor ustedes dirán este señor este viejo viene con principios de valor pero ¿qué son los principios de valor? oiga lo primero que tenemos que ver nosotros es toda la gama de digamos este de atenciones que hay que tener al atleta como principal centro de atención en cuanto a la disciplina a la perseverancia a la responsabilidad social a la valentía al respeto al trabajo en equipo al amor a lo nuestro el punto honor creatividad coraje espíritu lucha y lealtad que se ha perdido en ello tenemos que hacer una defensa para que se veen todas las comunidades para que una estrieta pueda desarrollarse inclusive hasta llegar a tentar de que siga una profesión ya estamos en una era de que todo se hace en la forma de la historia y ahora la cuarentena estamos viviendo el sistema de comunicaciones es el medio en el cual se ha desarrollado y Netflix y no sé cuántas empresas de esa índole han volteado totalmente su esquema por lo que está ocurriendo entonces hay una serie de temas que hay que trabajar en cuanto a ello nosotros en el hemos acordado del colectivo independiente de las elecciones porque lastimosamente si no se cambian las reglas de juego como está no vamos a volver a poder entrar porque va a ser más de lo mismo ya en el 2016 no nos dejaron ni siquiera entrar nosotros íbamos a entrar con el mínimo de ligas para podernos inscribir don Augusto sí justo íbamos a unas elecciones y obviamente íbamos a perder de otra manera pero cuál era nuestra fortaleza nuestra fortaleza era justamente enseñarles cuál es el planeamiento estratégico que necesita nuestro volumen para reactivarlo no esa es nuestra fortaleza y eso es lo que tenemos nosotros y que hemos acordado que en el transcurso de los próximos semanas vamos a ir presentando digamos todo nuestro planeamiento estratégico para que no 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 podemos dar elementos de juicio que puedan servir para quienes lleguen a tomar la batuta del volevo nacional en el futuro pero que lo hagan bajo una temática en la cual tengan su visión tengan su visión objetivos claros esos objetivos tienen que estar amarrados a una serie de metas y esas metas tienen que estar amarradas a una serie de actividades y tareas eso es la parte cuantificativa y que debe estar dentro del tema del presupuesto para que no haya un sol que no se lo tire hacia afuera sino que entre dentro del sistema para cumplir esa meta ese objetivo don Augusto ¿cuáles son las reglas en este momento que impiden que las elecciones sean realmente democráticas? Mira a como está ahora digamos tú sabes que existe un reglamento de elecciones que tiene que ser aprobado en el año 2016 2017 que fue en las elecciones eligieron en la hora 8 o por eso en la hora A al comité electoral y el comité electoral debería presentar el reglamento de 40 años entonces la regla de juego no permitía que una persona mayor de 70 años por decir pudiera ser presidente o vicepresidente ¿no? y eso y eso que implicaba estaba en contra de lo que dice la ley del deporte porque si tú lees la ley del deporte del artículo 46 bien claro y él te dice tú puedes ser por decir presidente del IPD pero tiene que tener más de 35 años no te dice hasta cuándo te dice más de 35 años tú puedes ser presidente es que se dio de la región no sé cuántos ok igual si tienes más de 30 años entonces y otras otros requisitos más por supuesto pero eso es en cuanto ahí ya cortaron el tema no dejaron ni siquiera inscribir nada o sea no entraron hasta ahí y obviamente todo el trabajo de poner a la directiva que está vigente ahora yo le digo como le digo no tengo patrulla es debajo de la mesa o sea en este momento este si el consejo superior de justicia deportiva hubiera aplicado la ley como debía ser nosotros ya tuvieramos otra punta directiva hace tiempo y tuviéramos también la posibilidad de poder activar algún sistema de digamos de una administración de fondos en las cuales ya no iba a haber más valorización pero lastimosamente no se ha dado y esto ha continuado lo que están ahorita en la federación que he dicho sea de paso en mi opinión dentro de lo que en el ámbito mundial se conoce como una federación deportiva hemos dejado de tener federación ahora tiene una liga pero federación que selección de alguna manera hemos tenido que haya tenido qué proyección de selecciones tenemos nada lastimosamente todo está centrado en la liga yo en el año 94 no mi directivo en el año 94 recuerda de nosotros cuando entramos lo primero que hicimos es oye tú tienes tu administración tú vas a actuar tú vas a hacer todas tus actividades todo bajo esa directiva de los clubes obviamente nosotros como federación teníamos que supervisar y controlar y teníamos que trabajar un calendario acuerdo con las necesidades de la selección para poder participar porque en ese momento el objetivo era recuperar la presencia de la Olimpiada y estábamos en ese equipo y se trabajó muy bien cuando yo recibo el cargo al día siguiente me reúno con los con los representantes de los clubes ellos entraron a la reunión y creyeron que quiero hacer más de lo mismo yo les cambié el esquema se los cambié y comenzamos a trabajar muy bien y se cumplió con el objetivo de cómo se llama el clasificado de Olimpiada gracias a ellos ellos trabajaron los clubes trabajaron ideal para lo que se tenía como objetivo de recuperar la presencia de Perú en la Olimpiada se trabajó otro hombre lastimosamente después hubo unos cambios sacaron a cuatro equipos donde todas las jugadoras en la selección estaban ahí porque llegaron tarde una reunión por decir no me acuerdo cómo fue una cosa así es una de locos es de locos Don Augusto en caso que usted llegue a postular a la presidencia de la Federación Peruana de Vóleybol ya tiene pensado quiénes serían los integrantes que lo acompañarían en este nuevo proyecto mire en eso estamos trabajando este hoy como te diga si seguimos con la regla de juego y si no rompemos esa burbuja que establece como se está llevando a cabo las últimas elecciones no entramos de ninguna manera no nos van a permitir porque nosotros somos gente que tenemos otro concepto del cambio ¿no? hacia justamente este y yo discúlpeme que vuelva con los principios de valores porque eso es lo que se ha perdido ¿no? pero este no nos van a dejar pero hay una solución ¿no? independiente de que el colectivo esté ¿cómo se llama? o pueda presentarse o no yo creo y ese es un mensaje para los periodistas deportivos que ustedes tienen un rol y tienen una fortaleza increíble para poder hacer lo mejor para el voleibol peruano le digo y es básicamente ser una especie de supervisores de cómo se hace el sistema de elecciones comenzando porque cuando obviamente se tenga este la digamos el reglamento de las elecciones se pueda ver si está acorde a la ley y quiénes van a poder hacer eso ustedes los periodistas porque no nos van a dejar a nosotros que el colectivo nos votan porque cada asamblea es creo que ponen este cordón de gente para que no entre nadie muchas cosas en los años 90 acaso ustedes no tenían las puertas abiertas para entrar a las asambleas de todo acá no no te permiten entonces ustedes tienen las herramientas para poder indagar ver obviamente mediante entrevista de esta situación pero más adelante tienen el tema de que presentada la lista ustedes tienen la opción de poder decir oye preséntame cuál es el historial de cada uno de los integrantes de la lista para ver si se cumple con los requisitos y finalmente y eso es lo más importante cuando ya estén las listas y ojalá que sean dos o tres es lo ideal porque hasta ahora no son elecciones son imposiciones de juntas directivas o consejos directivos que yo no este ustedes tienen una herramienta que es el debate qué lindo sería que ustedes tengan tres postulantes los pongan uno en cada mesa y les comiencen a hacer las preguntas para ver qué cosa es lo que ellos van a hacer en beneficio del voleibol peruano y entonces eso da los elementos de juicio necesarios para que las ligas conscientemente puedan elegir la mejor opción y que eso tiene que ser de conocimiento de conocimiento de la familia del voleibol en mi época nosotros presentamos esto que es lo que íbamos a hacer y la familia del voleibol sabía lo que íbamos a hacer y lo que estuvimos haciendo ¿no? eso es lo que hay que ser por favor ustedes los periodistas deportivos tienen esa herramienta para llevar al voleibol nacional a mejorar porque si seguimos dándole que esta burbuja no permite que nadie ingrese que nadie le diga nada va a haber imposición del consejo directivo en lugar de unas elecciones Don Augusto ¿y cuál es el papel de las ligas en este momento? porque año por año se dice lo mismo siempre se exponen cada uno de los dirigentes que quiere el bien del voleibol peruano los pro y los contra pero las ligas parece que están aletragadas no despiertan tienes toda la razón toda la razón una de las cosas que nosotros este estamos planteando para cambiar esto ahora no son todas las ligas hay algunas ligas que si tienen este como se llama el concepto claro pero son muy pocas la mayoría están dentro de ese esquema que tú has planteado que tú has dicho mira ¿de dónde salen los atletas de los clubes? ¿cierto? los clubes forman las ligas hoy por hoy este la ley dice pues que tiene que haber tres clubes por liga y salen y pueden votar y tienen voz y voto no te dice si es masculino o femenino no te dice si hay que hacer vole playa o vole este de concierna de sala ¿no? pero ya en el contexto actual hay que cambiar eso nosotros tenemos que exigir que para que haya una ligas los clubes que se inscriban tienen que tener si queremos hacer voleibol si queremos tener una masificación y si queremos tener un mantener si llegamos a un nivel alto que los clubes tienen que formar voleibol masculino femenino play en el voleibol y en el voleibol de sala ese es el punto nostálgico ahora no puedes tú cambiar de la noche a la mañana tiene que ser obviamente este progresivo ¿no? pero ahí es donde lleguemos eso es el óptimo que queremos llegar que las ligas presenten clubs en las cuales se practica el voleibol en ambos sexos y voleibol y voleibol de sala ahí tú vas a poder cambiar el sistema de la liga obviamente esto amarrado a un a un digamos a un proceso de descentralización mira hay que tener en cuenta que nuestro país tiene tres regiones entonces tienes que regionalizar yo a veces digo y me dicen estás loco yo haría una así como ha hecho este Brasil una confederación brasileña nosotros vamos a hacer una confederación este de Perú pero ¿por qué? porque tenemos esas tres regiones y son este diferentes formas de de pensar de actuar en fin y tenemos que adecuarnos a eso para poder mejorar este el proceso de poder racificar y ese trabajo tiene que hacérselo de la mano con una digamos regionalización descentralización ¿cuántas ligas están habilitadas para votar en el próximo proceso electoral? yo creo que ninguna porque imagínate que en la mesa anterior hasta un día antes se inscribieron las ligas Dios mío un día antes de las elecciones pero acaso al inicio de las elecciones no hay un padrón que es en la base que se hacía debería tenerse cuatro o cinco meses o tres o cuatro meses antes de las elecciones y en el instituto peruano del deporte y la federación un día antes recién estaban activando e inclusive si tú lees la resolución 124 del 2016 en la cual aprueban las elecciones oye ese documento del IPD no no acepta el más mínimo de las análisis en otras palabras te dicen oye si no has llenado los papeles para inscribirte no te preocupes puedes hacerlo después Dios mío ¿cómo vamos a hacer deporte así? ¿cómo vamos a hacer deporte? acá el tema no es solamente la federación de obede acá el tema es a nivel instituto peruano del deporte se han olvidado de lo que es un ente rector hemos tenido presidentes de ¿cómo se llama? del IPD que han entrado solos y el sistema los lleva a lo mismo de siempre hoy día hablamos hablar de que habíamos tenido éxito deportivo en lo que es este los panamericanos lo más falsos que hay lo más falsos que hay tú tienes éxito deportivo si ves el ranking si hemos pasado a algún país de los anteriores que han estado delante de nosotros ese sí es un éxito esa es una medida de avance pero si estamos en el mismo cuarto o quinto lugar Dios mío y siendo oficiales peor todavía el trabajo deportivo no se ha hecho bien podemos tener una infraestructura fabulosa maravillosa la organización ha sido extraordinaria ¿no? pero deportivamente los deportes que han salido al aire han sido propios de los mismos atletas familiares etcétera pero muy pocos han derivado del trabajo de un interrector que para mí el IPD no es interrectora porque un interrector tiene que supervisar y controlar y ellos no quieren supervisar y controlar han pasado tres, cuatro presidentes en este sitio y no quieren eso tú le hablas de eso y no oiga pero las elecciones se están haciendo así no, no ese problema de la federación Dios mío ese problema del interrector nosotros ahora como peruanos y ese es otro de los mensajes que quiero dejar nosotros como peruanos estamos también a puestas de elegir a un presidente exijamos caramba que ellos en su digamos plan de desarrollo hablen del deporte el deporte es educación el deporte mueve masas el deporte se aprenden los principios y valores mejor que sentados en un tráneo pupitre hasta con un sacerdote adelante el deporte es educación y eso es lo que no entiende eso es lo que no entiende hoy por ejemplo este tomo por ejemplo Acurio ha hecho un contrato un convenio con la católica y van a ser ya una facultad de gastronomía y obviamente ellos tienen diferentes especialidades que lindo sería que una digamos haya un convenio para que haya una facultad del deporte si quieren una facultad con diferentes especialidades y las especialidades se dan en las disciplinas principalmente básicamente comenzando en la tretina eso sería ideal es lo más manejable yo a principio perdón un grupo de dirigentes a principio de este siglo comenzamos a trabajar lo que es este digamos la universidad humanística del deporte y cultura comenzamos a trabajar ello inclusive no sé si ustedes conocían ahí en Santa Rosa en la playa había antes un club de japoneses por el béisbol para jugar este no béisbol este golf perdón entonces entramos a las conversaciones con ellos para poder obtener esos terrenos que nos digan la facilidad para hacer el desarrollo de esta universidad trabajamos con una universidad para que nos hiciera toda la infraestructura para esta universidad humanística del deporte y la cultura con canchas de fútbol todos se daban inclusive este nos dieron todo el trabajo del proyecto para hacer el desarrollo de infraestructura habíamos conversado con una este con unos franceses con unos carones franceses franceses que nos exigían dos cosas la primera que el terreno estuviera dentro de como se llama de la propiedad de quienes estábamos haciendo esto de la universidad y se trabajó bonito con el alcalde y con todos los este digamos los propietarios de de las de la vivienda de Santa Rosa de la playa de Porancón pero llegamos hasta poner realenga el terreno para poder hacer este desarrollo pero cuando pusimos realengo nos dieron una palmadita de saben dónde y nos dijeron hasta acá no y nos dejaron todo con el proyecto con todo este tema de cómo se llama de un perfil del proyecto porque era lo que habíamos hecho y la posibilidad de traer dinero para poder hacer este desarrollo tiene como en la vida creo que un tiempo después no sé si máximo esos terrenos que nos pusimos realengo que estaban todos desiertos fueron obviamente tomados por gente que se apropiaron del terreno y quedamos así entonces pero ya olvidemos de la universidad porque son palabras mayores pero sí tomemos el ejemplo de Acurio que ha hecho que una universidad abra una facultad de gastronomía porque no podemos hacer el deporte o sea alguien me dirá oye pero tenemos la facultad de profesores de física pero ahí no te enseñan digamos como debe enseñarse todo este tipo de disciplinas por eso lo interesante es una facultad de deporte con diferentes programas para desarrollar el atletismo fútbol baque gole lo que sea ese es más o menos el mensaje almirante hay que pedir a estos señores que van a estar en la presidencia que se acuerden que el deporte es educación y carajo lo que somos deportistas lo que queremos que nuestro deporte sobresalga votemos porque alguien presente algo interesante para el desarrollo del deporte y no tenerlo en tercero cuarto nivel que les interese almirante en el hipotético caso que usted sea el futuro presidente de la federación peruana de voleibol ¿cuál sería la primera medida que tomaría? mira la primera sería una reestructuración obviamente plantearnos una reestructuración de la organización de la federación totalmente tenemos que cambiar ese esquema eso es lo primero que vamos a nosotros a presentar vamos a ir presentando por etapas las cosas que tenemos en mente eso va a ser lo primero y espero que esta semana la trabajemos un poco le pedido a Juan Castro que se ponga las pelas y estaremos a presentar eso para que ustedes tengan conocimiento y lo vamos a divulgar porque nuestro interés no solamente es entrar a manejar el deporte el vole o lo que sea sino que si no somos nosotros le damos los elementos de juicio para que puedan hacerlo acá no hay que inventar nada hay que actuar hay que actuar no estamos dando la ¿cómo se llama? la solución porque esto hay que cambiarlo hay que actualizarlo hay que ver como te digo la posguerra va a cambiar todo nuestro esquema de vida todo nuestro esquema de vida ya ¿cómo se llama? ya vamos a tener que salir de frente con nuestro atrapón con nuestra atrapa acá en fin una serie de cosas ¿no? entonces nos tenemos que enfrentar una realidad que no va a ser la misma de antes por favor los que tengan este deseo de llevar esto adelante lo vuelvo a repetir y como te digo cada dos o tres años de repente no podemos pensar nosotros en que vamos a tener los dineros que queramos como lo han tenido antes para desarrollar porque ellos no lo han hecho menos lo vamos a tener en una posguerra nosotros la posguerra por eso yo digo que tenemos que comenzar a pensar en activar el vóleybol comenzando desde cero y comenzar desde cero quiere decir que tenemos que hacer vóleybol amateur don augusto tengo entendido que el colectivo vóleybol perú muy pronto tendrá ya la legalidad si efectivamente o sea este el tema de ejecución eso de alguna manera está en manos de Alexis y de Eloy ¿no? y bueno para no estar en esta cuarentena pero ya está todo desarrollado digamos este los estatutos y en fin el libro para poder registrar ¿qué ligas lo están apoyando a usted? porque a la hora de presentarse lo presenta una liga ¿no? como candidato no una depende pues de cómo se llama de cómo manejen estos señores ahora porque antes del 2016 creo que eran cuatro o cinco ligas ¿no? entonces comenzaron a sumar ¿no? dijeron ahora hacer diez para sacarnos fuera de carrera ¿no? esto es no sabemos o sea las reglas de juego lastimosamente no las tenemos claras nosotros estamos trabajando como si fuéramos a presentarnos normalmente y como si aplicaran la ley para las elecciones pero si no se hace eso por eso vuelvo a repetirte el trabajo de los de los ¿cómo se llama? de los profesionales periodistas deportivos tienen que ayudar a que el voleibol se levante ¿cómo? justamente verificando cómo se hacen los reglamentos de elecciones entradas las listas entregadas las listas perdón saber cuál es la hoja de vida de cada uno de los integrantes y cuál es su plan de trabajo si eso hacen los periodistas para hacer el debate para entrevistarlos y ver quiénes son cómo son qué piensan esta cuestión vamos a elevar el nivel del dirigente vamos a elevar el concepto de qué cosa hay que hacer por el voleibol ¿no? y vamos a elevar aunque no aunque te parezca mentira a toda la diligencia también del internet en manos de ustedes en manos de todos yo diría porque claro dirigentes periodismo las bases en manos de todos es tarea de todos sí eso es cierto y más aún con todo lo que estamos pasando sí así es bien don Augusto ha sido muy grato volver a dialogar con usted después de muchísimos años y bueno en esta oportunidad vía internet pero no será la última vez seguiremos dialogando a medida que pasen los días los meses y estaremos aptos para poder conocer el plan de trabajo que usted está elaborando en beneficio del voleibol peruano muy amable por esta entrevista yo te agradezco y sí ten la plena seguridad de que nosotros vamos a poner esto en blanco y negro para conocimiento porque no solamente es este que nosotros tengamos este por el mango seamos este porque esto puede ser enriquecido por mucha gente que no tiene este la llegada para hacerlo ¿no? entonces nosotros estamos abriendo justamente hemos hemos decidido hacer esta esta digamos presentación por etapas de lo que es este nuestro plan de trabajo para enriquecerlo ¿no? para que este sea lo que un sul trae y queda no, no, no hay que enriquecerlo y hay que tener el concepto para poder ir adelante porque tú muy bien has dicho no es tarea de uno de otro no es tarea de todos bien muchas gracias hasta una próxima oportunidad ok gracias a ti muchas buenas noches gracias Gracias.